Bueno, en esta semana que pasó, estuvimos en Guayaquil con Tragabala. Estuvimos en Guayaquil con Tragabala, el más famoso de las redes sociales. Como dice el man, estuvimos en Guayaquil grabando con El Bollero, con Rambo, grabando con Pamela Anderson, bueno, grabando con mucha gente, mucha gente. Esta semana que viene estaremos, estaremos en otro lado, en el empalme, en el empalme. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Ah? ¿Tres dólares? ¿Y tanto? ¿Dónde lo traes? ¿Y él le pasa a Tralo Cerezo, pues? Ya, para darle dos dólares nomás. Dos y medio para por arriba, y dos y medio si le cuesta. Si quiero traer, este man, que está bien para Tragabala. Está abierto ahí, ya cerrada la puerta ahí. Bueno. No se hace el candado, abre nomás, porque aquí va a sacar el candado. Bueno, aquí está bien en el empalme, que lo va a poner a hacer ejercicio ahorita. Lo va a poner a hacer ejercicio ahorita de Tragabala. Ahí como la movida. Vamos a ponerlo a hacer ejercicio. Habla pues Tragabala. ¿Qué más? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. Hay lámpara nomás. Nada, para pura actuación. La gente sí me escribe aquí un mensaje bacánísimo. Ya, necesito nada más, que ya va a salir. No, nada, nada que ver. ¿Qué lámpara nomás? Pura actuación. ¿Qué está enamorada de otra vez? ¿De qué? De otra pelada. ¿Cómo es de Pamela Anderson? No, tampoco. No, no está nada más. No. Y así te gusta lo que el problema tuyo. No tiene nadie que hablar con su locura. Nadie tiene que meterse en tu vida. Nadie puede meter en mi vida. Ese es bueno, man. ¿Qué más de la bala? ¿Cómo te va? Todo bien. Y el reloj. Si le regalé el reloj de la bala, todos los días tengo que controlarlo para que no lo voy a estar cambiando. Vaya a verlo mañana en la mano del doctor. Ah, ya te de cosa te daba la bala, ya sabes. Sin nada que ver. Nada, nada, no. ¿Cuántos días tiene que no le hacer? Que me puedo ir aquí contigo. No le hace. Nada, nada. ¿Seguro? A ver, a ver qué los ojos. A ver, a ver qué los ojos. A ver qué los ojos. A ver qué, qué, no sé lo que opina la gente. ¿Usted qué opina? ¿Le está haciendo o no le está haciendo? Bueno, te da bala, todo bien. Chévere, le traga bala.